Ahora, terapeuta familiar sistémica, Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Aquí iniciamos Adán sin Eva a través de la gran señal nacional de Sonorama. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan a través del internet en www.sonorama.com.es y en la provincia de Santa Elena, 103.7 FM. También, mi saludo cariñoso para todas las personas que nos escuchan cada tarde. Hay una situación que cada vez preocupa más a los jóvenes, a las jóvenes y también a sus padres. Se trata de la violencia en las relaciones de noviazgo, enamoramientos de jóvenes que están en la adolescencia o en la primera etapa de su juventud, en etapa universitaria, por ejemplo, que se ven marcadas por la violencia. De esto vamos a hablar en esta tarde. Tendremos aquí la presencia de jóvenes estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito que, interesados por conocer qué hay debajo de las relaciones violentas, han hecho una investigación y descubren que los varones también sufren de violencia, no solamente las mujeres. ¿Esta es una nueva realidad? ¿Es algo que apenas ahora se empieza a descubrir o de lo que se empieza a hablar? Este tema lo vamos a tratar hoy. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. ¿Sabían ustedes que a partir de los 25 años nuestro cuerpo empieza a producir menos cantidad de colágeno? Bueno, esto produce el envejecimiento de huesos, articulaciones y también de la piel. Si usted toma Colnatur, estará nutriendo sus huesos, perdón, dándole firmeza a la piel y reduciendo el dolor de las articulaciones. Tomar diariamente 10 gramos de Colnatur previene y ayuda en el tratamiento de artrosis, osteopenia, osteoporosis y fibromialgia. Colnatur, huesos fuertes, articulaciones sanas y piel bella. Lo que callamos los hombres. Así se denomina el grupo integrado por estudiantes de la Universidad de San Francisco, que pertenecen al Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de esta institución y que presentan el proyecto de amor o violencia. ¿Cómo es tu noviazgo? Esta es una pregunta que se hacen estos jóvenes. Están con nosotros en esta tarde Daniela Vilema, estudiante de Comunicación Ambiental, y Carolina Salazar, estudiante de Periodismo de la Universidad. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Hola, Gisela. Bien, gracias. Bienvenidas. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, Gisela. Me alegra mucho que estén por acá. Estamos esperando, próximamente llega en unos minutos, Carlos Luz Uriaga, que es otro de los integrantes de este grupo. Y mientras él se hace presente, yo quisiera que ustedes me empiecen a contar de dónde les surgió a ustedes la idea de hablar acerca de la violencia en el noviazgo. ¿Quién me cuenta? La idea realmente surgió porque nos habíamos dado cuenta que esto estaba pasando y era muy común en nuestro entorno. Teníamos amistades muy cercanas que la verdad nos hemos dado cuenta que hay bastantísima manipulación. Y antes de proponer el tema, lo que nosotros dijimos fue, siempre se habla de la mujer maltratada, de la mujer a la que los amigos le dicen mandarían al novio y todo, pero nunca se habla de cómo se sienten ellos, de por qué ellos no se expresan, por qué ellos no se manifiestan, por qué ellos no dicen, o sea, dejemos también el lado de la campaña y qué, y por qué no hablamos también de cómo ellos se sienten, de qué tienen ellos guardado para contar. Cuando tú dices, habíamos visto muy de cerca, ¿qué, por ejemplo, habías visto tú? Y hablas de manipulación, ¿qué significa manipulación? ¿Cómo se observa la manipulación en una relación de pareja? La verdad, yo tengo un caso súper cercano, una persona a quien yo quiero muchísimo, que su pareja es bastante extremista, ella ha llegado al punto de quebrarle espejos en la mano, lanzarle cosas. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Él golpea? No, no, ella lo golpea a él. Ah, ok. Y todo el tiempo como que también él se ha corrido de la familia, y ha sido un caso súper difícil, porque nosotros tratamos como que de seguir siendo amigos, pero yo siento que ella tiene celos de mí, y es una relación más que amigos, más que vacile o cualquier cosa que se pueda interpretar, él es una persona súper cercana a mí, es casi mi hermano. Entonces, desde ahí partió, porque yo a ella creo que le he puesto unas cosas como hasta podos, porque claro, o sea, yo he visto la agresión que ella tiene con él, y a mí me afecta, porque él es una persona súper cercana a mí, a quien yo considero bastante. Es decir, tú tienes un amigo, y esa relación de amistad es tan profunda, pero este muchacho tiene una novia, y esta novia tú presumes que tiene celos de ti, porque ella tiene comportamientos violentos con él. Es eso, ¿no? Sí, además de que en algunas ocasiones yo la he visto a ella con otros chicos, entonces yo creo que su forma de quererme alejar a mí de él, es para que yo no le diga nada, como para que él esté advertido de cualquier cosa que yo le pueda decir de ella. Eso quiere decir que tú has vivido de cerca esta experiencia, de una forma casi que desde afuera, pero también involucrada de alguna manera. En tu caso, Daniela, ¿qué has vivido? ¿Tú tienes alguna experiencia personalmente relacionada con el noviazgo violento? Bueno, sí, igual tengo amigos que cuando ya se han acercado más a mí a conversar sobre sus relaciones, ellos me han contado lo que sufren en estas, pero ellos dicen, o sea, yo no me puedo desahogar con nadie más porque el hecho de ser hombre, o sea, no me hace quedar bien al frente de los demás. Entonces, claro, ¿con quién más puedo desahogarme? Sí, con mi mejor amiga o con alguien muy cercano, pero en realidad este tipo de casos no se conocen mucho, cuando en realidad sí, la mujer sí manipula montar las relaciones. Entonces, al menos de cerca, sí, con amigos cercanos. Cuando dices, de nuevo voy a esa pregunta, manipulación de las mujeres, ¿en qué consiste? ¿En qué tú te das cuenta que una mujer está manipulando a un hombre en su relación? Bueno, ¿cómo les amenazan generalmente? Por ejemplo, no sé, si te vas a una, si te vas a la fiesta con tus amigos, yo te dejo. O recién tuvimos un caso cercano también. O sea, termino contigo si te fuiste con tus amigos. O sea, si te veo con tus amigas, terminamos, por ejemplo. ¿Y ellos qué hacen? Y no se van, en muchos casos. ¿Por qué? Por miedo. Son obedientes. Exacto. Pero también, por ejemplo, nuestra profesora nos contaba un caso de su prima, o de su prima, que, o sea, este chico, este chico estaba a punto de lanzarse de la ventana y decía, yo me voy a matar. O sea, si tú me dejas, yo me mato. Y estaba con la pierna fuera de la ventana. O sea, ella nos explicaba que, bueno, en muchos casos cuando dicen esto no lo van a hacer, pero la amenaza sí, o sea, afecta a la persona también, a la pareja. Desde luego, porque genera un miedo terrible. Ok. Ahora, esto se lo plantearon ustedes observando a gente cercana, varones cercanos a ustedes, amigos o lo que fuera, o familiares, que de repente están sufriendo aquello. Pero antes de eso, antes de que esto ocurra, quiero que me digan ustedes si es que han vivido esta otra faceta, la de haber sido ustedes mismas víctimas de violencia de parte de los hombres. O si tú de pronto alguna vez fuiste esta enamorada, esta novia manipuladora. A ver, ¿quién me cuenta francamente? ¿Por qué se ríen? Pues se ríen caldadito, mira. Se ríen en silencio. Y cuando se ríen es porque algo hay, algo hay. Bueno, yo te puedo decir en mi caso, con mi primer novio sí tuve una experiencia parecida. O sea, no al borde de decir yo me mato si me dejas, pero, o sea, sí, no sé qué se debe, le puede caer la inseguridad que uno tiene, problemas, yo no sé ya. No dijiste, me mato si me dejas. ¿Qué dijiste? No fue esa, pero cuál fue. No sé, yo me acuerdo que no me gustaba que salga con los amigos, que me gustaba que pase siempre conmigo, cosas así. Entonces era como que entre más estaba a mi lado, por mí mejor, pero como que podía ser para mí, pero no para los demás. Como sí. Entonces es como que, bueno, claro, después uno aprende de eso y dices, no puedo volver a repetir ese tipo de errores, ¿no? ¿Miedo de qué tenías? A ver, Daniela, ¿de qué tenías miedo? No sé, tal vez uno tiene miedo de estar sola o tal vez uno se acostumbra a estar con una pareja y tienes miedo de esa sensación de, bueno, y ahora estoy sola, ¿qué hago? No sé. ¿Sabes cómo que hace miedo? ¿Y ese miedo qué te hacía hacer? ¿Qué te hacía decir? No sé, me acuerdo que le gritaba o le decía, no, no, te vayas con tus amigos, quédate conmigo, o sea, cosas así. Entonces, bueno, al final le afectaban bastante, ¿no? ¿Y en qué terminó? Bueno, terminamos. ¿En qué terminó? Pero él, yo me acuerdo que él estaba... Todavía hablan, pero... O sea, yo tal vez en el fondo sabía que estaba mal, pero a veces es algo que, no sé, solo sigue siendo así. Qué poderoso es, ¿no? El miedo puede ser tan poderoso que, aunque lo racionalices, aunque tengas la claridad, la certeza de que no es un comportamiento adecuado, sin embargo, es como que se te imposibilita desde adentro. La ansiedad te hace actuar de esta forma. Ok, ahora, quiero saber tú, Carolina, ¿viviste esto alguna vez? ¿Fuiste la novia celosa, insegura, llena de miedo, que ponía amenazas de, me mato si me dejas? A ver, no. ¿O viviste del otro lado? Eh, sí, lo viví del otro lado. Yo tenía un chico, un novio que él, bueno, no solo se iba a matar, él ya creo que le iba a matar hasta la mamá, si es que ya me iba. ¿Y a ti te amenazó alguna vez de hacerlo? Él me quiso pegar una vez, ahí se acabó todo. Él me quiso pegar porque era bastante celoso y yo estaba puesta un vestido en la playa. Entonces, ahí se acabaron las cosas porque siempre tuve como que un ejemplo de mi mamá, que fue súper claro, o sea, de cómo una mujer tiene que ser y cómo el hombre la tiene que respetar. Y justamente ayer hablaba con mi pareja, ella siempre me dijo, nunca te sorprendes de lo normal, más bien sorpréndete de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en este caso, que yo nunca me tengo que sorprender de, guau, ese chico cómo es caballero, ese chico cómo la trata de bien. Eso sería lo normal, eso es lo natural. Eso debería ser lo natural. No deberíamos de decir, ah, pobrecita, cómo la pegan, ah, pobrecita, cosas así. Entonces, yo creo que en esa relación, claro, yo tuve un montón de problemas porque hasta mi familia se enteró, creo que mi papá ya estaba al tanto de toda esa relación. Y ya parecía Vox Pop, o sea, todo el mundo sabía de mi relación, todo el mundo sabía de lo que pasaba y yo, la única que no sabía cuándo era yo. ¿Cómo te sentías? Me sentía horrible, no quería verlo, no quería estar con él, me inventaba de todo, me inventaba que iba a hacer pastel, me inventaba todo, todo lo que no existía, todo lo que no podía. Para ponerte lejos de él. Para estar lejos de él. ¿Y él qué hacía? Me perseguía un montón, hasta que yo ya empecé a ponerle amenazas que mi papá es policía, le decía, mi papá es policía y si tú me sigues siguiendo, yo te voy a poner boleta de captura. Entonces, ahí ya empezaron a frenar las cosas, pero de ahí, en cuanto a que yo sienta que estoy del otro lado, tal vez sí, lo que dice Dani un poco, no tengo miedo de que me engañen ni de quedarme sola. Simplemente creo que yo, cuando siento temor a que, no, no es temor, cuando siento algo como una molestia, cuando mi novio sale con sus amigos, creo que más es por el alcohol. Entonces, a mí, no sé, y yo cuando digo, no, no me gusta que vayas, es más por el alcohol que porque yo digo, chuta, se va con mujeres, chuta, los amigos han de decir, es a manguer, neale, no es así, más bien yo creo que es una seguridad y tal vez es alguna sobreprotección que yo le estoy dando a él, pero no sé. ¿Se dan cuenta? Qué interesante es esto, ¿no? Fíjense cómo la violencia es una de las formas más comunes de relacionamiento y desde las etapas más tempranas, estamos hablando con Daniela Avilema y con Carolina Salazar, que tienen 20 y 21 años. Ya está aquí Carlos Luzuriaga, que tiene 23 años y él ha vivido del otro lado esta forma de violencia, la que nos explicaba Daniela, esta en la que la mujer manipula, presiona, de alguna forma amenaza con hacerse daño o con hacer daño, de tal forma que el hombre se siente lleno de miedo también. O sea que vamos a conocer luego su testimonio después de esta... Ahora el sedán más vendido en el mundo también tiene el mejor financiamiento. Adquiera su Ford Focus con el 50% de entrada hasta 18 meses sin intereses o con el 30% de entrada a 12 meses sin intereses, solo en Quito Motors. Horarios extendidos el fin de semana, los sábados de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 10 a 2 de la tarde. De amor o violencia, ¿cómo es tu noviazgo? Esta es la campaña que presentan estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneos. Y ya está con nosotros Carlos Luzuriaga, 23 años, estudiante de producción de televisión y medios. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido. Hola, bien. ¿Bien estás? Bien, bien. ¿Ya has recuperado de esa relación violenta? Sí, hace años ya. Hace años. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó contigo? Bueno, todo empezó cuando tenía 18 años. Yo siempre fui un tipo tímido, tranquilo, bajo perfil y todo. Entonces creo que por eso también como que me dejaba manipular bastante. Entonces estaba con una chica que era mayor a mí, con 5 años, que tenía 18. Y ella es como que se daba cuenta de que me podía manipular. Yo no me daba cuenta, o sea, yo estaba bastante enamorado como para, como para darme cuenta que era manipulación y que no. Entonces me controlaba bastante, me escribía, me reclamaba por todo, me decía, ¿dónde estás con una amiga de la U? ¿Y desde cuándo estás con una amiga y no me dices así? Yo desde siempre, o sea, así yo, o sea, no tengo por qué dar explicaciones, pero me ponía nervioso, ¿no? Entonces yo, no, no, es un ratito nomás, que no sé qué. Entonces eso era bastante, 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 hasta que ya mis amigos me empezaron a hacer abrir los ojos, porque yo, no, es que se preocupa, que no sé qué. Después me decían, no, no seas Gil, o sea, vos no eres el prisionero de la mano, ¿sí? Entonces ahí es como que me empecé a despertar un poco, ¿sí? Bien, ¿y qué se siente estar en esa situación? O sea, yo creo que todo es una oportunidad para crecer, ¿no? O sea, yo hasta un punto agradezco haber pasado por eso, porque como que me ayudó a madurar, a, no sé, a hacer más pilas. Ahora sí ya no me dejo manipular de nadie. Sin embargo, ¿qué se siente en esos momentos? ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Duró seis meses nomás. Ya, ¿y esos seis meses cómo fueron para ti? Como seis minutos bajo el agua. Sí, bastante traumático, o sea, sí, sí es traumático, a mí sí me afectó bastante, o sea, yo estaba tenso, al punto de que me sonaba el celular y me ponía tenso, o sea, solo con oír el, 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 yo así, chuta, madre, ya está, man, así. Ya cuando se estaba terminando, que yo empecé como que a ponerle frenos, me amenazaba, me decía que me iba a hacer escándalos en la casa, en la universidad, que me reclamaba, o sea, como que me quería ser culpable de todo lo que le pasaba. Por ejemplo, yo le bloqueé del celular, le dije que ya no me moleste más, así. Y me había mandado un mensaje diciendo que se había roto el pie y que, claro, a mí qué me va a importar, así, no tengo la culpa, o sea, bastante traumático, creo. Qué desagradable, ¿no? Qué sensación. ¿Qué sientes tú, Daniela, escuchando lo que cuenta Carlos de cómo él se sentía cuando tú hace un rato decías que tú actuabas de una manera medio controladora? No sé, es terrible acordarse de eso. ¿Qué piensas, qué piensas ahora que lo ves? No, sí, tampoco, tampoco era, o sea, ese punto, pero... Pero no, independientemente de eso, ¿qué piensas? O sea, es feo, o sea, porque, claro, a mí, a mí también me ayudó porque ahora yo sé que soy, o sea, no es igual, aprendí mucho de eso. Pero sí, sí, es feo acordarse de eso porque uno sabe que está mal, es un comportamiento que... Que no corresponde. Que no corresponde, exacto. Ahora, ¿de dónde creen ustedes que aprendieron? Tú a controlar, tú a estar ahí firme aunque este hombre te controlaba, Carolina, y tú a sentirte así tan nervioso y aún estar ahí pegado seis meses porque vaya... No más. Yo sé que es un tiempo corto porque hay relaciones de este tipo cuando las personas ya son adultas que pueden durar años de años y que es muy difícil salirse de esto, pero, digo, ¿se han puesto a pensar dónde aprendieron a permanecer en este tipo de relaciones? O sea, yo creo que todo nace como que del apego que uno puede tener con una persona, o sea, a mí me gustaba sentirme querido por ella, sí, y al principio también no era tan densa la cosa, o sea, empezó suave, después empezó como que me llamaba bastante. Yo, bueno, es normal hasta que ya después dije, no, esto ya está mal, así. Ya. Entonces, es como que uno quiere sentirse querido por alguien y se apega a esa persona y por eso es que se aguanta bastante. Eso, y en tu caso, cuéntame, Caro. En mi caso yo creo que, o sea, tú sigues en esa relación porque, no sé, te da miedo, a mí me da miedo, o sea, me da miedo decir adiós porque no sabes qué va a pasar. O sea, llegan al punto, o sea, como bien dijo mi primo alguna vez, una mujer cuando ya está desesperada dice, estoy embarazada. Y un hombre cuando ya está desesperado coge y dice, por favor, casémonos, o ya cualquier cosa empieza así, o si tú no eres para mí, no eres para nadie. Entonces, yo creo que yo caí mucho en el círculo del miedo, o sea, como tú muy bien dices, o sea, es un miedo, es un temor a que chuta, esta persona se va a suicidar, esa persona se va a matar, esa persona, ¿qué me va a hacer? Entonces, te limitas un montón. Y tú, Dani. Yo creo que igual es, es del apego, la costumbre. Te acostumbras de estar ahí hablando con alguien que te escucha, que primero fue tu amigo, bueno, en mi caso, y que está siempre para ti. Entonces, tal vez te acostumbras de esas cosas y no midas como que esos límites que deberían haber, ¿no? Esto es clave, esto es súper clave lo que están diciendo, porque efectivamente todos los seres humanos tenemos una necesidad de ser importantes, de ser significativos para alguien, y eso ocurre en las relaciones de pareja. Uno entiende que la persona con la que se relaciona, con la que se vincula, le va a proporcionar esa satisfacción a la necesidad de ser querido, de ser importante y demás. Pero cuando empiezan a existir este tipo de comportamientos, después de lo vivido, chicos, ¿qué creen ustedes que sea lo primero que hay que hacer? Apenas viene este control y esta sensación de nerviosismo, o este miedo que ya empieza a angustiarlos, ¿qué pasa? ¿qué es lo que habría que hacer después de haber vivido lo que han vivido? Terminar, alejarse, o sea, de plano, cortar las cosas de raíz, ahí se quedan y no esperar a que sea muy tarde, o sea, no esperar a que el sentimiento domine la razón. Tomar las decisiones desde que puedes inteligentemente decir adiós y saber que no te vas a morir, o sea, lo primero que pasa por el general cuando estás acostumbrado a alguien, es que crees que esa persona, no hay nadie más como esa persona que te va a creer en el mundo, nadie más tiene ojos para fijarse en ti, solamente ella, solamente él. Entonces creo que lo primero es poner la razón sobre los sentimientos y decir no, o sea, valorarse, saber lo que no vale y tener esa seguridad de poder terminar las cosas. Ajá. Yo creo que el no pensar que las cosas van a cambiar, porque generalmente dices, sí, le voy a dar otra oportunidad, o sí, volvamos pensando que todo va a ser diferente, pero no es así. O sea, yo creo que necesitas un tiempo para que eso, o sea, para reflexionar y que eso cambie. Ajá. Bueno, yo creo que hay que poner límites desde el principio. O sea, a mí después de lo que me pasó esto, yo como que tuve relaciones como que iban por el mismo camino. Sí. Pero yo ya me daba cuenta, entonces yo empezaba a poner frenos y si es que mismo no funcionaba, entonces terminaba. ¿Y cómo ponías frenos? ¿Cómo intentabas poner esos límites? O sea, a mí no sé si está bien, ¿no? Pero yo lo que hago es hablar las cosas así sinceramente, o sea, decir, pero a mí no me gusta que me estén llamando tanto. O sea, si no confías en mí, no confías en mí, o sea, yo te estoy diciendo la verdad, así, ahí si vos me crees o no me crees, no sé. Entonces yo les decía las cosas claras, a mí me gusta sí ser claro, porque con esta experiencia que tuve, nada era claro, ¿no? O sea, ella se guardaba cosas, yo también, y eso llevó a que se alargue hartísimo. ¿Saben qué me encanta de esto que están haciendo ustedes? Que siendo tan jóvenes están parándose a reflexionar y a cuestionar formas de comportamiento y de relacionamiento que son la base del sufrimiento que se experimenta en una relación de pareja, que se entiende que tendría que ser más bien una fuente de satisfacción, porque nadie acepta tener una relación para sufrir, ni para ser maltratado, ni controlado, ni manipulado, ¿cierto? Porque son formas de violencia que no se cuestionan, porque más fácil es identificar el golpe que te dan. Pero esto, la manipulación, esta presión, este chantaje emocional, son formas mucho más sutiles y son formas de violencia psicológica, claramente. Hay abuso verbal, hay abuso psicológico, y entonces uno está sin saber cómo hacer ni qué nombre ponerle. Por eso me gusta tanto la iniciativa que ustedes han tenido. Ahora bien, díganme algo, ustedes hicieron una investigación, partiendo de estas experiencias y de lo que ustedes vivieron y vieron además en su medio, entre los jóvenes de su grupo, dicen, listo, investiguemos qué hay ahí. Y se fueron a investigar esto en cinco universidades y cuatro centros comerciales de acá de la ciudad de Quito. ¿Qué fue lo que preguntaron y qué fue con lo que se encontraron? Las tres preguntas que a mí más me sorprendieron fue que justamente yo les decía a los chicos, tenemos que hacer sobre preguntas. O sea, que la gente directamente no lo capta porque justamente eso era lo que queríamos, demostrar a la sociedad que el problema existe. Entonces, más o menos lo que primero preguntábamos era, ¿quién crees que domina una relación? Hombre o mujer, ambos. El 40% de todos los entrevistados que fueron más o menos 100 personas, dijeron que las mujeres. De ahí nosotros les preguntábamos, por lo general tratábamos de hacerles más a hombres porque ellos eran nuestro público. ¿Cuál fue la muestra? ¿Cuántos hombres entrevistaron? Hicimos 80 hombres, 80 hombres de distintas universidades, la Poli, la UDLA, no, la San Francisco no, la Central. También hicimos en la Plaza de las Américas, en el CCI, porque también queríamos abarcar a los más pequeños, a los adolescentes. Que ellos pueden caer fácilmente en esto, como es el caso de Carlos. Claro, tú empezaste a los 18, tan solo en esta relación. Entonces, ahí les preguntábamos, ¿tienes problemas con tu familia o con tu pareja? Si tienes problemas, o sea, la mayoría de hombres todo ponía así. Y al final hicimos una pregunta que era dos veces, que era si es que salió lastimado de una relación y si es que tiene un mal recuerdo de esa relación. Que era primero la pregunta dos y luego la última pregunta. Y en la última pregunta les pedíamos que nos cuenten el testimonio. Y resulta que al principio ponían que sí fueran lastimados, pero cuando tenían que contar el testimonio ya no ponían. Ponían que no fueran marcados. Y los que nos ponían eran cosas así, como que les manipulaban, les gritaban. Un chico nos dijo que era una relación secreta porque ella era casada y luego un día el esposo se enteró. ¿Y de qué edad era él? Él tenía 21 años. Entonces, era súper, súper como... Un poquito estresante, ¿no? Ajá. Un poquito. Y entre todas esas cosas nos encontramos con un montón de resultados que nosotros, la verdad, antes de formularnos la investigación, nunca pensamos que iban a tener esa aceptación ni ese resultado. Ajá. Ok. ¿Ustedes participaron también de la investigación, Carlos? Yo, o sea, a mí me hicieron la encuesta, pero ellos son los que hicieron. Ah, tú fuiste uno de los testimoniantes. De los testimoniantes. Ajá. ¿Tú tienes algo más que anotar, además de lo que nos dice Carolina Daniela, sobre la investigación? Nuestro rango de edad fue entre los 15 y 25 años, justamente por este cambio que hay en estas edades. Entonces, creo que la mayoría, por ejemplo, que tenía de 23 a 25 años nos hablaba de sus experiencias que tuvieron cuando tenían 17, 18 años. Entonces, era interesante ver eso también. Fíjense ustedes cómo entonces nos vamos estrenando en las lides amorosas, de mala forma, ¿no? De forma dolorosa, porque lo que tú has dicho antes, Carlos, es verdad. Te marcó, fue una experiencia traumática, tú dices, ¿no es cierto? Ahora, dime, ¿qué crees que te dejó eso? Bueno, dices, aprendí a poner límites y eso me parece fantástico, pero más allá del aprendizaje, ¿crees que qué efecto puede haber tenido esto en ti a la hora de emprender nuevas relaciones? O sea, claro, todo me enseñó a mí, pero también sí me marcó de forma negativa en un principio. Yo después de terminar esta relación, como que empecé a manipular también. O sea, de como me manipularon a mí, yo manipulaba y sí hice muchas estupideces, pero yo creo que son etapas que hay que vivirlas. O sea, de todo se aprende y ya depende de la persona y de qué tan centrado esté como para asimilar bien las experiencias. En el 9098, sistema de mensajes de texto me dicen, se aprovechan de tus sentimientos y tú crees que esos maltratos son manifestaciones de amor y eso te confunde. ¿Qué piensan de eso? Completamente cierto. Claro, totalmente. Totalmente. O sea, tú piensas que esas manifestaciones de amor son señales de amor, entonces dices, ah, no, es que él me cela porque él me quiere. Y yo he visto, yo tengo amigas que dicen, no, mi novio no me quiere porque no me cela. Y es como que, mmm. Claro, ese es uno de los, de estos mitos terribles que rodean al amor, la idea de que si es que te quiere lo suficiente es porque te cela. Tú decías, ¿no? Se preocupaba por mí, entonces qué agradable al principio, pero... Sí. O sea, la verdad, habían veces que me llamaba ella llorando, diciendo que me extrañaba mucho, que no sé qué. Y uno como hasta un punto sí les llega a querer, pues, entonces... Hasta... Sí le llegas a querer al tormento, claro. Claro, o sea, a pesar de todo lo denso que pase, yo sí le quería, entonces a mí me afectaba. Y decía, chuta, creo que sí me está extrañando en serio. Pero yo tenía amigos que me decían, no seas Gil, loco, eso está actuadaso. O sea, me decía, escúchale. Y de hecho, yo ahora me acuerdo y digo, claro, estaba actuadaso. Actuadaso, actuadaso. ¿Grababas? ¿Grababas? O sea, me dejaba un mensaje de voz. Así llorando. Llorando, que me extraña, que no sé qué, que él por favor le conteste, que no sé qué. Y yo ya le iba a llamar, pero, o sea, la verdad es que mis amigos me ayudaron bastante. Me dijeron, no seas Gil, aguántate, ¿no? A veces el estar atento a las miradas de los otros también sirve mucho, ¿no? Hacerle caso a lo que los otros ven y uno no puede porque está tan sumergida en la situación que lo pierdes de vista. Hola Gisela, me dicen, ¿qué clase de ayuda les están dando estos chicos? ¿Han logrado abrir los ojos sobre la situación de los enamorados? Saludos Gisela, me dicen. ¿Qué creen? ¿Abrieron los ojos? Sí, pero yo creo que lo más difícil es abrir los ojos. Lo más difícil es reconocer que estás haciendo un error, como todo en la vida del ser humano. O sea, lo más difícil es aceptar el cambio, lo más difícil es reconocer el error. Entonces, yo creo que mucha gente, o sea, caso el que empecé citando, él dijo ya terminé y volvió y ahora está con él otra vez. Entonces, no sé hasta qué punto la gente pueda salir de eso. Este es uno de los temas complicados. De acá el programa todo el rato me están preguntando eso, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para dejarle definitivamente? Me llama, me busca, me dice, yo le he dicho que no cien veces, pero él vuelve. Muchas veces eso pasa porque uno primero no tiene la claridad de que esto se trata de violencia. Y cuando ya le ponemos un nombre, entonces podemos también tomar una posición frente a lo que uno está viviendo. Si es que yo tomo una posición, quiere decir, radical de no admito en mi vida situaciones de violencia. No me permito yo, no me autorizo a tener relaciones de pareja con alguien que me maltrata. Y no me voy a dar yo tampoco la autorización de maltratar a nadie. Creo que este es ponerse límites uno mismo y aprender a ponerlos a los demás. Por eso, cuando se trata de educación para el amor y la sexualidad, para los padres, recomendación importante. No solamente hay que hablar del uso del preservativo, porque antes de llegar a la relación sexual, se pasa por este tipo de relaciones. La relación humana, la relación de pareja. Y cuando hay violencia, entonces la relación sexual carece de matices de placer y de satisfacción. Aunque exista un orgasmo a nivel físico, sin embargo, suele dejar vacíos profundos en el alma. Y esas marcas, esas huellas, son las difíciles de cortar. Se puede prevenir el embarazo, se puede prevenir las infecciones de transmisión sexual, pero ¿cómo se previene los dolores que van quedando? Creo que eso tiene que ver mucho con el enseñar que uno no puede permitirse relaciones de violencia. Daniela, Carolina, Carlos, muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, quisiera que cierren de manera breve con algo que quisieran añadir al programa ahora. Yo creo que tienes que escuchar estos testimonios para, o sea, las personas que estén pasando por eso, darse cuenta que sí, es verdad, nos toca vivir eso para aprender, pero también se aprende de lo que otras personas viven. Entonces, tomarlo como una experiencia y tratar de que eso no pase en tu vida. Yo creo que lo más importante que las personas, antes de poder tomar cualquier decisión, deberían tener presente, es justamente lo que tú estás diciendo. Yo permito lo que a mí me pasa. Y si yo pongo un par y yo digo, no me maltratas, no van a hacer las cosas, todo va a fluir en cuanto a lo que yo atraiga a mi vida. Entonces, creo que si es que este tema ha tenido aceptación y si es que las personas que nos están escuchando se sienten involucradas con el tema o creen que en algún momento pasaron por algo así, es el primer principio, el primer paso para poder decir cómo estoy, cómo me va, qué quiero, qué voy a traer y qué voy a obtener. Carlos. Bueno, yo creo que cada persona tiene que elegir lo mejor para sí mismo y ningún tipo de violencia es buena. Entonces, hay que reconocer, darse cuenta y rechazar cualquier tipo de violencia, sea psicológica, física, lo que sea. Me da mucha esperanza ver que jóvenes, jóvenes plantean nuevas formas de vida, que tienen más conciencia de sí mismos y de lo que merecen. Nadie merece el maltrato, nadie merece la violencia. Y esto creo que hace que esta campaña que ustedes han iniciado tenga fuerza. Les felicito por la iniciativa, les agradezco por venir al programa, por compartir sus experiencias, por tener la generosidad y la valentía de hablar desde su propia vivencia personal y de esta manera también llevar ese mensaje a quienes nos están escuchando en todo el país. Gracias, chicos. Gracias a ti, Gisela. Eso, en coro me gusta. Y me voy. Mañana a partir de las 15 horas con 5 amigas y amigos estaremos nuevamente en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Esta entrevista, esta conversación, ustedes la pueden volver a escuchar ingresando a la página web www.gisellecheverría.com. También pueden visitarnos en Facebook, Gisela Echeverría Castro. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana. Adán Cineva, un programa conducido por Gisela Echeverría. Adán Cineva.